qué tal amigos cómo están el día de hoy no los extrañaba hoy les traigo un vídeo desde donde estamos instalando un 3x12 y lo estamos instalando en le llaman espina de pez en español o en inglés es herry bone diagonal este y quiero más o menos explicarles cómo lo convence para si les puedo ayudar con este vídeo que estoy haciendo quizás haga más vídeos ahorita voy a hacer más rápido para poder continuar con el trabajo ya que no puedo estar grabando todo el día verdad pero quiero decirles más o menos cómo lo pueden hacer este es muy difícil de instalar es difícil en el piso y pues en la pared es mucho más difícil y pues como siempre hay que sacar el centro de las paredes aquí ven ya tengo el centro las esquinas me tienen que ir quedando ahí en el centro para que los cortes allá me salgan y este a este se le tiene que ir continuando los cortes para que se mire como que de vuelta nada más aquí en la pared por ejemplo aquí tenemos este punto y que vamos va a continuar aquí y así nos va mirando que va continuando todo bien también las líneas pues tenemos que ir cuidando que se miren que se van dando para que no se vaya a mirar mal ayer cuando comencé pues tuve cuidado de que todo fuera continuado para que ya todo me vaya dando y pues para que vean lo difícil que es ese fue todo el plazo que pude hacer el día de ayer al comenzar este ahorita ya le puse esta línea pero ayer nada más pude hacer este pedazo aquí hasta acá y hasta ahí es muy complicado este patrón de detalle para instalarlo también se puede instalar a más o menos como aquí vienen siendo como escuadras como se fijan aquí parado ese sería el 90 pero nosotros nos vieron en diagonal así es que nos va a complicar todavía un poquito más Kevin Smith hola amigo hola que tal amigo como estas Kevin y bueno este si pueden ver lo van a hacer lo van a hacer como una así para abajo y una W se va haciendo para arriba este y comenzamos con un con uno entero solo le quitamos la esquina y luego comenzamos ya con un cuadrado por acá y luego el otro otra vez otro igual que nada más se le corta la punta y ya se le va rayando aquí como quiera pues si les toca hacer un trabajo así pueden mirar el video pagarlo y mirar como están para que lo puedan comenzar hola amigo gracias por enseñarnos de verdad a veces hay lo poquito que podemos dar porque a veces no podemos grabar mucho gracias a ustedes por mirar los videos y por aún seguir ahí ya que últimamente no he podido grabar mucho pero gracias por continuar ahí esperando también lo que hago yo como en estas puntas voy poniendo el nivel para saber que todavía voy a nivel esta madera la puse a nivel y después fui poniendo el nivel por eso aquí fui levantando un poquito porque me iba faltando así es que hay que guiarnos con lo que tenemos y siempre la primera la base pues es lo primero que hacen todo así es que dedíquenle tiempo a nivelar jose luis suñiga suñiga hola jose saludo desde chicago aquí agradeciéndote por tus videos gracias amigo saludos desde chicago joaquín ruiz saludos amigo jose como se llama esa forma de colocar el azul lego gracias por compartir aquí está mire amigo con el cimiento jose luis jose luis en diagonal también lo puede hacer en 90 90 jose luis va haciendo como escuadra este es este diagonal jose luis y como les digo les iba diciendo dediquenle tiempo a la nivelación primero y ya después pues nada más vamos a ir poniendo ahí ya recuerden todo el tiempo es lo mismo ya sea derecho ladrillado diagonal como pongan la nivelación es lo importante o sea la base y después de ahí ya nosotros podemos ir más rápido digo que yo ya nada más instalé estas piezas aquí pero le dediqué pues tiempo para que yo hoy espero primeramente dios aventajarle más o menos aunque les digo es muy difícil este patrón de instalar es difícil en el piso imagínense en la pared como es así es que amigos espero les ayude con este pequeño video otra recomendación que pueden hacer también antes de instalarlo pueden acomodarlo en el piso después tirar una raya abajo y ya de esa manera van a tener todos los cortes de abajo ya no me vienen los acomodando aquí en la pared así fue como lo hicimos nosotros los acomodamos en el piso después le rayamos en la parte de abajo y ya después nomás los venimos acomodando aquí es que espero Joaquín Ruiz lo que gracias luce bien el diseño voy a ver si les hago otro video más avanzado o cuando esté terminado para que lo mene como va a quedar bueno amigos recuerden mi nombre José Seriano Dios los bendiga por mirar mis videos y pues mientras estemos por aquí volvamos a seguir trabajando y viendo videos de ahí cuando podamos nos miramos en un próximo video hasta la próxima José Luis su única José por qué no usas waterproof waterproof bueno aquí no necesitamos porque este es el Harry Ward o Harry Becker este no necesita son hojas de concreto y el waterproof lo podemos usar pero cuando tiene shiver y depende de cuál lo estés hablando hay líquido y hay como en lona el líquido porque ese líquido si le empiezas a despegar se viene se empieza a despegar todo entonces no me gusta es mejor el Harry Becker dijo el líquido si el líquido no me gusta porque se despega y con el Harry Becker y lo despeamos con cemento no necesitas más productos a veces las compañías pues hacen muchos productos para vender muchas cosas pero siempre siempre va a ser lo mejor lo más antiguo lo más viejito es lo más bueno pero si estoy viejito todavía estoy macizo así que este pero el waterproof lo puedes usar en los pisos cuando hay mucha humedad para que no deje que la humedad se suba para arriba y vas porque no se suelte la cerámica pero casi a mí no me gusta el caldo baño porque se se empieza a quitar así como si fuera una cáscara de algo y pues para mí se ve mucho más más quito y que queda más mejor con el cemento yo gracias por la explicación José Jesús Villaseñor Saludos de California también trabajo en la construcción Saludos de California amigo bueno ahí nos miramos voy a seguirle porque si no me voy a dejar Dios me lo bendiga